Sí, es un poco lo que se recuerda como la historia moderna de la ciudad de Resistencia. Algo que me gustaría destacar de este acto es la presencia de los pueblos originarios, que son culturas preexistentes, las cuales anteriormente venían resistiendo justamente esta colonización y posteriormente, con la llegada de los inmigrantes, se fue conformando un poco la pluriculturalidad y la diversidad que le da vida a la ciudad de Resistencia. Lo que nos dio la identidad que actualmente tenemos y el potencial de metrópolis del Nordeste. Nosotros estamos muy contentos de este aniversario de la ciudad de Resistencia y también muy contentos de haber logrado la convivencia de las distintas etnias, de las distintas culturas, la presencia de los pueblos originarios, de todos los partidos políticos, de los distintos estamentos del Estado. Así que la verdad que un día de júbilo y bueno, este clima hoy nos va a acompañar para pasar un día fresco, hay que ver el lado positivo y no los climas calurosos que tenemos acostumbrados a la ciudad. Bueno, una ciudad que creció con un plano damero y que de alguna manera termina también teniendo cambios arquitectónicos. Como arquitecto, ¿cómo vio los cambios de la ciudad, de lo histórico, de lo que tú vas conociendo? Mirá, la ciudad de Resistencia tuvo suerte de tener grandes arquitectos. En su época fue Brian Thompson, quien de la ciudad de Resistencia directamente fue a trabajar al BIT, actualmente residente en la ciudad de Washington, el que realizó el plan del área metropolitana. Él realizó el plan de vilelas y barranqueras como área portuaria, Tirol y Fontana como área industrial y la ciudad de Resistencia como centro logístico de nodos y servicios y de creación intelectual. La verdad que fue un plan que tiene una vigencia total, justamente era de 40 años, era el 2020 y actualmente, bueno, me tocó integrar a mí como parte de la Facultad de Arquitectura, el gran arquitecto Miguel Barreto, decano de la Facultad de Arquitectura, ha planteado el Plan de Ordenamiento Territorial 2040. Este trabajo es articulado con distintos actores, en su momento era ministro Guillermo Monzón, también Gustavo Martínez, también nos tocó a trabajar a muchos en esta planificación que plantea un poco la visión de la ciudad del futuro, que es lo que estamos discutiendo en el CPU actualmente y bueno, la verdad que es un orgullo si este año logramos los consensos necesarios para la planificación y el crecimiento ordenado de la ciudad.